Hace algunas semanas hablábamos de la performance poética, pero en nuestra ciudad el circuito de la poesía y la literatura es mucho más amplio. Rosario tiene una actividad literaria muy intensa y en ese sentido existen numerosos espacios de encuentro, producción y difusión. Yo creo que Rosario y creo que el otro pueblo es Bahía Blanca, son dos mercados tanto editoriales como de crecimiento de poetas muy importantes en la Argentina. Acá Rosario tiene una ciudad de muchísimos poetas y muy buenos poetas. Rosario en muchos aspectos culturales tiene una enorme ebullición, un magma creativo muy feliz. Y bueno, la interrelación, por ejemplo, entre un taller literario, la facultad, los ciclos de lectura, las ediciones, las revistas, es total. Verónica entró al banco apurada, sacó un número y se sentó en la cuarta fila de asientos. Abrió la agenda. Pagar Escuela Martín, agua, crédito, regalo Aurora. Los ciclos de lectura en bares son un clásico. En Rosario hoy se destaca ciclotimia, donde a la lectura de escritores y poetas se suma la participación de músicos y también la proyección de producciones audiovisuales. Esa mixtura de que vienen poetas que escuchan a músicos, músicos que les llama la atención lo que está leyendo el poeta, realizadores audiovisuales que traen a su elenco, traen a su directora, a su guionista. Entonces se va logrando una mixtura. Entonces los bares, con buen criterio, se han dado cuenta, lo que yo digo en este momento, que a mí me gusta decirlo, que la poesía es un negocio. Porque no es tan así, pero sí. ¿Por qué? Porque ellos a nosotros nos pagan un dinero por hacer este evento al que viene mucha gente. La oferta de talleres se multiplica cada año en nuestra ciudad y son un verdadero espacio de estimulación para quienes desean incursionar en la literatura. Allí concurren estudiantes y profesionales de las más variadas disciplinas, con edades que van desde los 15 a los 70 años. Sentí que había mucha gente con necesidad de compartir esta búsqueda, tanto teórica como práctica, que no está ligada a la facultad, que lamentablemente la Facultad de Letras no tiene un espacio de escritura creativa. El mío es un taller de producción de textos, de escritura propiamente. Así que a lo largo del año se producen unos 30 textos, por ejemplo. Durante los años 2006 y 2007, la Municipalidad de Rosario, a través de la Casa de la Poesía, editó la revista Boga, que ofrecía un espacio para la publicación de escritoras y escritores rosarinos en sus más variadas manifestaciones. Luego de su cierre, este espacio comienza a ocuparse con otras publicaciones autogestionadas entre ellas, la revista En Voz Alta. Primero, no venimos de la literatura, sino que todos venimos de diferentes disciplinas. Quizás sea por eso, quizás no, que en realidad no nos gusta demasiado que se armen círculos cerrados. Lo que vemos por ahí, tanto en la literatura como puede pasar en esta ciudad, como puede ser en otro lado, tanto en la literatura como en el teatro, en el cine, es que se arman circuitos bastante cerrados y a veces queda entre 5 o 6 personas la cosa. Nosotros nos propusimos como uno de los objetivos poder ir más allá de eso. No solamente de mostrar o nuclear solamente a los literatos, a los que escribían, sino empezar a fusionarlo con ilustraciones, las presentaciones tenían música, quizás también había algo de animación en las presentaciones. Conseguimos autofinanciarnos integralmente de publicidades y de fiestas que hacemos nosotros, vamos llevando durante el año. La literatura tendría que poder trascender el ámbito de la universidad o más académico y tendría que tener más que ver con lo urbano, con lo que se vive. Por eso venir de diferentes lugares, o que cada uno de los que escriben de diferentes lugares por ahí le da un enfoque un poco más genuino y más interesante que tener ciertas pretensiones académicas o desconectadas de la vida que por ahí se pueden llegar a ver en los círculos. Rosario no tiene una casa de la literatura, tiene una casa del artista plástico, tienen un lugar los músicos, el galpón, no sé cuánto, cosa que está muy bien, ¿no? Pero los escritores no tenemos una casa pública, pero aunque sea chica o modesta, donde podamos tener una biblioteca, donde sea un lugar de acogida de escritores de otros lugares, un lugar de encuentro además, ¿no? Los talleres, las publicaciones y los ciclos de lectura van de la mano con otros fenómenos culturales de la ciudad, como por ejemplo el Festival Internacional de Poesía, el sistema de concursos y premios, municipal y provincial, y el surgimiento de nuevas editoriales. Todos ellos han contribuido a revalorizar la producción y los circuitos literarios. Todo se terminó ¡Gracias!